de la oveja eléctrica. Querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en este dispositivo de la oveja eléctrica. No, bueno, es una cosa fascinante este espacio, mi querido Pepe. Y bueno, justo hoy hablando de dispositivos y de estos pequeños aditamentos que nos hacen la vida más fácil o más difícil, según sea el caso. Claro, claro. Pero bueno, yo te la voy a poner muy fácil hoy porque vamos a hacer un reggaetón. Órale. No apaguen la tele todavía, amigos, porque yo sé que a algunos no les gusta, pero con Pepe Gordo va a sonar muy bien. Solo tienes que hacer un ritmo que dice más o menos así. Quiero un dispositivo que resuelva mi problema, que me hable de otro tema, así que sea muy atractivo. Quiero un dispositivo que me ayude en el trabajo, que no me mande al caracón, que no sea muy adictivo. Quiero un dispositivo que me ame, me consiente, que me cuide, no me mienta y que sea muy comprensivo. Quiero un dispositivo que me lleve las finanzas, que me salve de las transas y que traiga efectivo. Quiero un dispositivo que me ponga positivo. 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 Eso, muy bien, Pepe.